Sí, a los indígenas de la comunidad de la Mambay, acerca de cómo ellos deben utilizar los aparatos de inhalación respiratorio, en el caso de que tengan en su comunidad una crisis asmática hasta que se pueda llegar a rescatarle a los pacientes, entonces que ellos ya puedan darle la primera asistencia, para que puedan así mejorar el traslado del paciente al hospital en caso de que sea grave. En caso de que sea una crisis asmática más leve, les enseñamos ya cómo utilizar los aparatos, las dosis que deben utilizar, así cuando nosotros nos podamos llegar hasta ellos, que ellos ya puedan utilizar también. Doctora, usted también hace parte del equipo del Modo y Salud Indígena. Yo soy residente del hospital regional, soy residente de medicina familiar y ahora mismo mi rotación es en el móvil indígena del hospital. ¿Cómo está siendo esta experiencia para todos? Es súper buena, súper buena, porque así vemos también las necesidades de nuestro pueblo indígena y podemos ayudarle. El trabajo que realizan los médicos del móvil indígena de la Mambay es súper bueno, porque ellos viajan, ellos llegan hasta las comunidades donde no hay asistencia, un puesto de salud, ellos llevan. Ellos llevan su móvil, llevan todas las medicaciones, los insumos, todo para los pacientes hasta su comunidad. ¿Cuál es el equipo que está manipulando? Si puedes detallar, ¿qué tipo de equipos son? Ahora mismo les enseñamos cómo deben usar el aparato de nebulización y aerocámara. Cómo van a administrar las dosis de los medicamentos, cómo van a usar esos aparatos con el suero, con el salbutamol. Esas cosas les enseñamos hoy. Cosas básicas. Básicas, pero que puedes avaliar. Exactamente. Eso es la intención que nosotros tenemos con ellos, para que mientras nosotros podamos llegar a rescatarles a ellos, que ellos ya den el primer auxilio al paciente que necesitan.